Música ¿Cuál es el motivo de los delanteres? Lo que pasa es que el otro día cuando nos encontramos, cuando usted estaba limpiando la museografía, uno de los correos que nos llegó de las chiquillas de la universidad decía que todos los objetos que tienen hongos, en este caso como el libro por ejemplo que ustedes encontraron, debe ser limpiado y la ropa con la que trabajan, ojalá el hongo no le llegue a la ropa, porque es peligroso, exacto, porque se puede, se lleva la ropa hacia la casa y eso se contamina, el cuero cabelludo, la envía respiratoria, entonces por eso como tenemos el apoyo de materiales, me propuse hacer estos delantales para que cuando estén trabajando se cubran la ropa y no se contaminen, es como un poco la idea de hacer este trabajo, este era para los equipos de trabajo, que genial, si, aparte de que todos quisieron delantar, nadie se opuso, así que genial, nosotros estamos haciendo los delantales para el equipo de trabajo, queẩy, así quescó en la casa, 44 44 40 Música Música